Estamos de retorno y soy Isabel de la Televisión, el programa La Noche al Día. Vamos tocando algunos temas que los consideramos pertinentes, darles el espacio, conocer el manejo, cómo hemos ido trabajando por lo menos hace ya casi seis años. El Instituto de Seguro Agrario, estamos hoy con el director general, nos acompaña en los estudios, Eric Murillo. Es un gusto, ya lo estábamos extrañando. Eric, bienvenido. Gabriela, buenas noches a usted y a todas las personas que amablemente nos miran por este canal. El objetivo del Seguro Agrario cuando se creaba, Eric, era precisamente poder dar esta atención a los productores, a las familias productoras en el país que por inclemencias del tiempo, situaciones adversas, es que se vean una situación muy vulnerable. Durante estos seis años, ¿cómo evalúan el trabajo que han tenido ustedes? ¿Han alcanzado una mayor cantidad de municipios, tengo entendido? Sí, bueno, la experiencia del Seguro Agrario en realidad en Bolivia es nueva. Estamos hablando prácticamente que se ha implementado a través de la ley 144, eso es en el año 2011. Y a partir del año 2012 empezamos una implementación progresiva, empezamos con 63 municipios. Ya para esta nueva campaña, que sería la séptima campaña, estamos invitando a más de 200 municipios. En resultados concretos podemos decir que son prácticamente aproximadamente 130 mil familias que han recibido ya un pago por Seguro Agrario, a las cuales se les ha fortalecido, primero, en su mantención, en su alimentación, en su seguridad alimentaria. Segundo, motivando la nueva siembra, pese a la pérdida anterior. Tercero, fortaleciendo las políticas que apoyan a frenar la migración campo-ciudad o la necesidad de una migración obligada. Y finalmente, también las personas que vivimos en las ciudades somos beneficiarios de este seguro, dado que la estabilidad de productos de primera necesidad se ha afianzado en los últimos años, también en parte por este respaldo que el gobierno da hacia el Seguro Agrario. Es así que al momento hemos indemnizado, le decía, 130 mil familias, con aproximadamente 100 millones de bolivianos ya entregados a estas personas. 100 millones de bolivianos. En una evaluación general, 130 mil familias. ¿Cuál era la situación, para poner en contexto, si me permite, Saric, la situación antes de estas familias? La situación y la característica también de las mismas familias en el país. Bien, yo creo que algo importante de recordar en la historia es, por ejemplo, en el año 1982-83 hubo una gran sequía. Producto del fenómeno del niño, cuya magnitud fue comparada al año 97-98. Siempre hablamos de dos años porque son los últimos meses de un año, los principios del otro, y que coinciden con la campaña agrícola de la siembra grande. En ese sentido, también tenemos que ese mismo comportamiento del fenómeno del niño se ha dado precisamente entre el año 2015 y 2016. Si comparamos el 15-16 con lo que pasó en el 82-83, pues los hurtados son novios. En el 82-83 hubo la gran migración. Nosotros éramos todavía niños y vimos cómo cambiaba la estructura social de las ciudades. Las ciudades daban, entre comillas, una bienvenida, una recepción a la gente que tenía la necesidad de mirar el campo. Pero no todos les iba igual. Mucha gente tuvo que acampar en la Paza San Francisco, en la Avenida Montes, y veíamos miles de carpas de personas que tuvieron la necesidad de emigrar. Para el año 2015-2016, concretamente, nosotros llegamos a pagar a casi 50 mil familias de agricultores que se vieron respaldado su bolsillo a través de un pago de seguro agrario y probablemente esa migración ya no se dio. Ahora, son muchos factores, ¿no? Son muchos factores, dado que las condiciones de vías de comunicación, las condiciones de disponibilidad de agua, las condiciones de medios de comunicación, telefonía, telefonía celular, señal satelital, televisión, además de la seguridad jurídica de su tierra, su título ejecutorial y una serie de factores que han hecho que la vida en campo haya mejorado. Esto es una gestión integral del riesgo, como nosotros le llamamos. Para que haya un riesgo tiene que haber una vulnerabilidad de la población, que es una característica intrínseca, y tiene que haber una amenaza, que es una característica de afuera. Las dos multiplicadas nos dan la vulnerabilidad y básicamente la gestión integral del riesgo implica reducir esta vulnerabilidad y prácticamente las políticas económicas, técnicas y sociales que se han ido dando en los últimos años han permitido fortalecer esta gestión integral del riesgo que se tiene en el Estado boliviano. Hoy se está trabajando ya con hacer sostenible y sostenible, esto primero, Eric. Y dos, el trabajo ahora, como me decía, si hemos empezado con una determinada cantidad, 63, si no me equivoco, municipios, ¿cómo es que están llegando también a tener mayor alcance? ¿La coordinación es directa con ellos? ¿O qué es lo que, como INSA, ustedes se van planteando también para los siguientes meses, años? Bien, en los siguientes años hemos planificado ya la incorporación de la participación de gobiernos departamentales, por ejemplo, dado que al momento los gobiernos municipales interactúan con nosotros y esto le da un nivel mayor de sostenibilidad. No es solamente el Tesoro General de la Nación a través del gobierno del Estado que sostiene el seguro agrario. Muchos pensarán, esto debería ser un seguro comercial. La mayoría de los países han optado por fortalecer su agricultura familiar porque normalmente aporta más del 50% de los alimentos de consumo interno, sin desmerecer la agricultura comercial que aporta aproximadamente el otro 50%, también de alta calidad porque producen sus productos de grano, sus productos de industria, que van a aportar a lo que es la producción de proteína de alta calidad y de bajo costo, como en la carne de pollo, carne de cerdo, leche, queso, huevo. Bien, eso tiene que ver mucho con la producción industrial, pero también la otra parte tiene que ver con la agricultura familiar. Es así que una agricultura familiar que involucra a cerca de 700 mil familias en Bolivia es pues la gran inversionista, la gran productora de alimentos de primera energía que van a los mercados. Eso se repite en muchos países del mundo. Es así que los países han decidido fortalecer su agricultura familiar a través de seguros agrarios que tratan de proteger la agricultura familiar. No todos tienen éxito, ni todos tienen la solvencia para hacerlo porque implica una gran cantidad de recursos y un peso sobre las espaldas de cada tesoro general de cada nación. Es así que en Bolivia hemos empezado a partir del financiamiento del gobierno del Estado, pero paulatinamente han ido entrando los gobiernos municipales que nos van dando contrapartes de forma inversamente proporcional a su línea de pobreza. Cuanto menos economía tenga el gobierno municipal, menos da, pero cuanto más solvencia tenga, más da. Es así que tenemos ahora una coparticipación importante que le va dando sostenibilidad relativa ya al seguro agrario, proyectándonos en los siguientes años que seguramente entrarán también municipios con mayor solvencia para dar una interacción más fructífera en esta implementación. Sé que hay que jugar en estos dos espacios, ¿no? Así te entiendo, Erick. Por un lado, evidentemente los municipios con menos recursos son también los municipios donde a veces el más afectado se resulta más complicado poder levantarse ante una situación adversa, climática o la situación que se presente, ¿no? con relación a municipios con mayores recursos. ¿Cómo el Estado también va manejando estos indicadores, considerando lo que te decía, que esto pueda ser estable y que pueda ser sostenible también en el tiempo? Porque llega evidentemente a muchas familias que lo necesitan. Sí, tenemos que pensar que los municipios son principalmente pobres por una menor disponibilidad de recursos naturales. Tenemos suelos de menor tamaño, terrenos de menor tamaño, suelos más cansados, menor disponibilidad de agua, menores factores edáficos para la producción y también menores condiciones de clima. Por lo tanto, esto nos da una condición de municipios con un nivel relativo de mayor pobreza. Indudablemente también tenemos municipios con buenas condiciones para la producción. Muchos de ellos incluso nos han negado, digamos, la necesidad de tener un seguro agrario. Muchos de ellos dicen, aquí no tenemos siniestro, no hay mayor necesidad de seguro agrario. Pero paulatinamente se van dando cuenta que el mejor seguro es el que no se usa, digamos, ¿no? Es mejor estar asegurado para un contratiempo eventual, que no tiene que ser frecuente, sino más bien eventual, de tal manera que pueda pagarse, digamos, el contratiempo a través de un seguro o atender a la gente a través de un seguro. Esta comprensión de los municipios menos vulnerables y más vulnerables, este subsidio cruzado, esta interacción que se tiene entre ellos, nos ha permitido ya tener varios años de un buen nivel de solvencia. Los niveles de indemnización han sido variables, como lo es variable el clima, pero paulatinamente el seguro se ha ido afianzando. Y ahora, hoy en día puede atender 11 cultivos, puede atender cerca a 200 municipios, que es nuestro afán, y esperemos seguir creciendo mucho más todavía, ya cuando tengamos una interacción incluso con los seguros ya de tipo comercial de grandes extensiones de terreno. A ver, un detalle de lo que están atendiendo ahora y en qué circunstancias, porque también se cumplen los requisitos para poder realizar el pago debido por la afectación que tienen, ¿no? Sí, hemos establecido ciertos lineamientos estructurales que los hemos definido conjuntamente en nuestro ente tutor, que es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y también con las primeras autoridades nacionales, respecto, por ejemplo, a tener un registro previo. Vamos a poner de ejemplo, tenemos países hermanos que han tratado de implementar su seguro agrario, y por no tener este registro previo, obviamente en el momento de la emergencia, pues los conjuntos de danificados son conjuntos infinitos, de gran cantidad de personas, y los recursos pues no alcanzan para dar a todos, ¿no? Porque seguramente ya en ese conjunto de danificados se anotan personas que son vecinos, que siembran, pero no todas las veces, entonces es bastante problemático no tener un registro previo. Bolivia ha sido innovador en esto, hace un registro previo, ese registro está sustentado en las autoridades comunitarias, en las asambleas comunitarias, y en la capacidad de la Honorable Alcaldía Municipal de cada municipio, para coordinar con cada dirigencia de cada comunidad. Ese es el primer paso del registro, y en este momento ya estamos en el registro de la séptima campaña de seguro agrario, mientras vamos pagando los siniestros de la sexta campaña. Entonces, prácticamente un trabajo que está traslapado, superpuesto. El segundo paso ya corresponde cuando hay un siniestro. Cuando hay un siniestro, precisamente el dirigente comunitario, el productor, nos dan el aviso oficial de siniestro. Esto es interpretado en nuestras oficinas regionales, y corroborado a través de datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, datos de nuestro registro agrícola comunal, y probablemente en algún caso en maneras satelitales, que van corroborando ciertas condiciones de clima que ha habido en esos lugares. Una vez que se tiene ese informe de etapa previa, pasamos a campo y hacemos un trabajo que se llama verificación y evaluación de siniestros, que sería la segunda etapa. Aviso, etapa previa, previa a campo, y trabajo de campo de verificación y evaluación, que sería el segundo paso. Primero registro, segundo siniestro y evaluación, y finalmente la indemnización, que corresponde precisamente a un pago público, supervisado por gobiernos municipales, por autoridades comunitarias, y pago directo a los productores que hayan perdido sus cultivos. En estos pagos normalmente participan autoridades nacionales, que nos acompañan para darle transparencia a estas actividades, autoridades municipales y público en general, que vienen, nos preguntan, averiguan, y aprovechamos precisamente de hacer un proceso de socialización masiva de todos estos tres pasos importantes metodológicos para la implementación del seguro. ¿Este último año cuánto se ha destinado? Bueno, tenemos 28 millones de bolivianos previstos para indemnizaciones, pero la necesidad es que vayamos a pagar 17 millones de bolivianos, de los cuales 12 ya han sido entregados, y 5 están todavía en proceso de indemnización, en coordinación con las alcaldías, fortaleciendo lo que es el trabajo de la implementación de los nuevos cultivos. Es bien importante mencionar que de estos 100 millones de bolivianos que yo le comentaba que habíamos ya indemnizado, aproximadamente 60% son recursos que se utilizan directamente en la reinversión de la producción, directamente. Y estamos hablando de semillas, fertilizantes, abonos, laboreo de suelo, en algún caso animales menores para el sostén de la familia, todo lo que tiene que ver con el sistema de producción familiar, 60%. 30% para la alimentación del agricultor. Y alguien dirá, eso no es parte del sistema, completamente equivocado. La agricultura familiar se sustenta en la energía de trabajo producida por el ser humano, por el hombre, y esa energía tiene que ver precisamente con los alimentos que consume. Calculamos que aproximadamente una persona, un agricultor, una persona oficinista gastará 2 megacalorías de energía, un agricultor gastará 4 megacalorías de energía, por lo tanto, es precisamente un similar a lo que sería el 10 en lo que es la agricultura comercial. Entonces, la alimentación es parte de este sistema, por lo tanto, podemos afirmar que casi un 90% es reinvertido en el sistema y el otro 10% tiene que ver con necesidades de salud, de transporte, de vivienda y otras que hacen también a lo que es la agricultura familiar. Quiero agradecerte por estos minutos que nos regalas, Erich, y siempre bienvenido. No, más bien el agradecido soy yo y para cualquier momento a disposición. Muchísimas gracias. 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 Gracias.